ok, so we are yeah, going into the breakout rooms, así que a ver, será para, yes six people basically muy bien, entonces vamos a entrar en los rooms ahorita y como les decía uno de ustedes nada más que comparta la imagen será suficiente para poder pues tener presente allá la conversación, so let's see, let's go to the breakout rooms and we will come back in just a bit to the main room ok, so yeah, Sam face eh, si gustan puedes compartirle ah, vaya, perfecto clic en el creo que puedo compartir el consejo completo perfecto logramero, ¿verdad? sí ya ¿qué está pasando? ¿por qué tan silenciosos? ¿de dónde está la la conversación? aquí, como les dije desde el primer día de clases ustedes van a trabajar solitos, sí aquí no voy a estar necesariamente yo todo el tiempo, así que su obligación principal es practicar, sí eh, así que alguien, ¿verdad? de ustedes comparte muy bien gracias Nancy y el resto, ¿verdad? tendrán que pues practicar esta conversación ah así que suerte sí de ahí en adelante pues como les digo es trabajo individual así que mucha suerte hola, no sé quiénes quieren empezar ahorita no se me escucha se me escucha sí, sí se escucha ah, perdón ah, ok eh, excuse excuse me are these your case yes they are thanks yo, Eva, creo sí yo, Eva yo, ajá yo sí sí, no problem and is is this your wallet no, it's not what is your wallet Joe in my pocket what does it mean you that that's my that's in my wallet ok oírían los otros tres hola, hola me escuchan sí ¿quién más sería? yo sería Carla y Anet faltan creo hola hola, hola hola sí yo sería Kate yo sería Joey la otra persona no sé quién es creo que solo cinco vemos no sí, creo que el otro es el dicho si gustan alguien de los que vemos ahí puede hacerla del mesero el mismo que pasó anteriormente si gustan yo le puedo hacer del mesero para que practiquen los otros más oh no where are my carcades relax Kate are they in your pores no they are not they have been lost I bet they are and the tablet and the restaurant excuse me are these your case yes they are thanks sí no problem um is this your wallet not it's not where's your wallet you ok repasamos todos o hola no siga lo siento lo siento i'm my pocket wait minute that is my wallet ok creo que todavía quedan tres minutos creo que nos ajusta para una más de los grupos podemos repasar una más una más cada grupo puedo ser kate ok puedo ser el mesero ahora si ok y y joy joy voy a ser yo ok oh no where are my my car case relapse skate are they your case are they in your booth no they are not they they have been lost i bet they are the table and the restaurant excuse me are these your case yes they are thanks si no problem what is your wallet no it's not where's your where's your wallet in my pocket wait a minute that is my wallet ok cuánto tiempo nos quedan dos minutos vaya si gustan hoy yo soy Kate y la otra persona cambia yo seré yo ok y alguien más que nos ayude con el mesero si gustan yo te sigo ayudando va perfecto oh no oh no where are my car case relax Kate are they in your purse i bet the art and the tablet at the restaurant ok 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 so here we are once again so it was our first experience on breakout rooms so I know that you know it was going to be a little bit rough for some but still it's great to see you guys practicing and and I will always invite you to do more practice as much practice as possible siempre siempre yo les voy a invitar que practiquemos lo más que se pueda pero bueno ya que fue la primera vez vamos a seguir trabajando en este tipo de actividades también thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class I hope you have an amazing rest of your nights and I also hope I'll see you tomorrow como siempre ya saben al final me tengo que ir corriendo porque voy a otra clase perdón sí Roxana lo siento solo comentarle que mañana no me voy a conectar tendría que avisar al grupo no necesariamente lo único que puede hacer es luego ver la grabación en YouTube ok gracias good night ok good night so thank you guys and bye bye see you tomorrow have a great one and yeah see ya